hola a todos bienvenidos una vez más al canal el pibe gamer mi nombre es fabián vamos a estar haciendo el gameplay de la demo del bravely default 2 para nintendo switch vamos a probarlo como es de costumbre en la switch light para que vean cómo se ve este juego en esta consola y si vale la pena comprarlo o no vamos a probar la demo que está gratis en la isho para descargar vamos a por nueva partida y vamos a empezar este juego del cual tenemos muchas expectativas la mayoría de nosotros fuego agua viento tierra estos cuatro cristales presentan el equilibrio del mundo bajo la sagrada tutela de la familia real de musa un chico cristales se reúne completamente abrazado en las ruinas entonces nada ha sido igual los reinos y naciones han sufrido innumerables accidentes que nos han sufrido innumerables accidentes 2 pero no existen bueno compartiremos las aventuras de estos cuatro integrantes así que esto es Sabalon cruzar ese desierto fue bastante difícil de ir ¿Estás bien, Gloria? oh, he estado por mucho peor y además, no es yo que deberíamos estar preocupando para ver el viejo Sabalon half submerged como este es, bueno, es un shock es porque de uno de los cristales podría ser así, sí el cristal de agua está aquí, estoy segura de él es un poco de suerte estas barras, ¿eh? puedo hacer con un poco de algo, ¿eh? un poco de algo de la taffer, ¿me dices? ahora, ahí es una buena sugestión eres una mujer después de mi propio corazón ¡Los, chico! I hate to break it to you but we have more important things to be getting on with just think though the first drink will taste all the sweeter once we've done something ay, I suppose you're right let's take care of business first then we can get He really does make it too easy. Make it too easy. Me encontré con un pibe con ganas de conversar de todo. Pibe gamer. A ver, progresa en el juego. Usa la L para moverte, la B mientras te mueves para correr y X para abrir el menú. Y allí podrás cambiar de equipo y tus trabajos y guardar a partida y mucho más. Perfecto. Bueno, ya tenemos el control del personaje. Se guardó la partida automáticamente. Artísticamente es hermoso. Me hace acordar al Octopath Traveler. Vamos a acercar un poquito más la cámara para lo puedan apreciar mejor. Ahí está. Vamos a tocar la X que nos dijo. Acá está el menú. Plata. Tiempo de juego. Ubicación. Objetos. Magias. Equipo. Vamos a girarlo. A ver, quiero probar lo que todos nos queremos preguntar. Si se equipa y se desequipa. Vamos a poner quitar. Seguramente todo lo que vayamos agregando va a ir variando en nuestro personaje. No sé si la ropa, no creo. Pero sí la espada y los escudos. Así que bueno, eso es buen dato. Acá tenemos los trabajos de cada uno. Habilidades. Atributos. Ajustes. Guardar y cargar. Bueno. Dicho todo esto, sigamos investigando un poquito más. Tenemos que ir para aquel lado. Con la B manteniéndola, corremos. Y entramos. Vamos a ver con esta persona. Ah, tú eres un visitante aquí, ¿no? Me gustaría estar feliz de ofrecerle a ti un precio especial para la noche. Oh, no, gracias. No necesito un espacio. Solo esperaba preguntarte una pregunta o algo. ¿Tienes escuchar algún rumores de una bluja blanca? ¿Tienes escuchar algún rumores de una bluja blanca? No creo que eso. No. No creo que eso fue un poco largo. No. Ah, pero espera. Puede que no tiene nada que ver con nada, pero... No creo que no tiene nada que ver con una bluja blanca. ¿Tienes aquí? Bien. Solo escuché algo bastante interesante de la innkeeper. Así que, aparentemente, hay algunas ruines en el desierto donde la gente dijo que se ve algún tipo de... Interesante. Pero ¿cómo sabemos que no es solo un gruja de gosso? En la presencia de cualquier alternativa de investigación, tenemos un poco de choice de al menos ir y mirar. ¿Cómo se tiene que ver? ¿Te va a ver, ¿no? ¿Vale, no? ¿Que se tira quién es? Deja decir que a volar a corse south de la ciudad. Pero, ¿unos tenemos que ser cuidadosamente? ¿Cómo lo escuché? ¿Qué? ¿O lo just получилось? ¿Cómo te interesa? ¡Para, damos tus pies siертвó, si hacer. Yo, por supuesto, voy a... No, te interesa. No, 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 no. ¿No te interesa, ¿no? No, 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 nada. Solo quiero desecho mientras el iron es tan. Si nuestro viaje a las ruines se muestran sucesivamente, yo seré la primera a comprarles una bebida de gratulación. ¡Oh! ¡No! ¡Es un ofre que no me refiero! ¡¿Qué es lo que se está haciendo? ¡Susas mejor en mezclar sus frijas que yo! ¡Bien! ¡Suscríbete a que estamos bien preparados! ¡No habrá bebidas para nadie si no lo hacemos en una pieza! Preparativos, hay 5 trabajos disponibles al comienzo de la versión de prueba. Aprendiz, un aventureo polivalente. Mago blanco que usa la magia restaurativa. Mago negro que usa la magia de combate. Guardia, un guerrero defensor que recibe el grueso de los golpes de los enemigos. Y monje, un guerrero especializado en ataques físicos. Seleccione una provisión nueva en el menú de trabajo si podrás escoger un trabajo principal y otro secundario para cada personaje. Amiga, comente tu nivel en un trabajo. Adquirirás habilidades activas y pasivas. Bueno, puedes activar las habilidades pasivas que quieras hasta agotar tus puntos. Nuevas armas y armaduras de los cofres de tesoro. También podrás comprarlas en las tiendas y adquirirlas de otras formas. Equipares para beneficiarte de todas las ventajas. Con cualquier arma pero todos se lleven encima sumará peso a sus hombros. Sus atributos, perfecto. La capacidad de carga de cada personaje dependerá de su trabajo. Elige el equipo más adecuado para cada uno. Genial. 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 Y secundario Vamos a poner como aprendiz Que se yo Y Ahí está Tiene pinta de ser maga blanca Perfecto Y este tiene pinta de ser Monje Tomá Y este tiene pinta de ser mago negro Que se yo Ahí está Quedan bien los trajes a todos Bien, bien Este quedó medio Vamos a ponerlo a este como mago blanco Y a esta como monje Ahí va, ahí queda un poquito más Más parejito Ahí estamos Bueno Obviamente que todo eso se puede ir cambiando Imagino a través del tiempo Y ahora seguramente vamos a salir A la zona sur Donde Acá hay uno con un cofrecito A ver Eso tiene una capucha mística Bueno, vamos a hacerla por la famosa Capucha mística Equipo Vamos a probar si se le puede Poner el otro gorro No Bueno, no importa Vamos a lo importante Avanzar Y ver cómo es el sistema de pelea Acá estamos como mundo abierto El icono amarillo indica el objetivo principal Y la historia Mientras que el icono Bueno, el otro Indica el secundario Si te pierdes Sigue estas señales Para saber a dónde tienes que ir Perfecto A ver el mapa Como vemos el mapa Start Sofocante calor de Zabalón Bueno, estos son diálogos Que los son mitos Más que nada Aumenté esta conversación Sí Para que Ustedes no No espolearles nada Eso quiero decir Bueno Mundo libre Ay, hay un bicho Vamos a Cambiar un poquitito Antes de pelear con él Acá hay más Para ver de qué va Un poquito Cómo se ve Todo esto, ¿no? Está el agua La playa Y ahí ya nos agarró El primer bicho No lo podemos esquivar Veamos Las acciones de Break Y Default Son los elementos clave Del sistema de batalla De Broly Y Default Usa Default Para acumular potencia Y Break Para desatarla Con la orden Default Los personajes Acumulan PB Que son los puntos necesarios Para realizar acción De combate También se podrá Una posición defensiva Con la orden Brave El personaje Podrá gastar Los acumulados Si selecciona esta orden Gastará PB Y su personaje Tendrá una acción Extra Máximo Bueno Ten en cuenta Que el personaje Que utilice PB Por adelantado No podrá usar Ninguna Hasta Bueno Cuando se Determinan acciones Durante la batalla En combate Se puede realizar Movimientos especiales La música También cambiaría Los atributos De los cuatro personajes Perfecto Vamos a poner Atacar Combate por turnos A lo más Estilo Final Fantasy La verdad que Gráficamente Se ve hermoso En la Light Como lo pueden ver Colores muy lindos La verdad que Vamos a poner Magia No Magia blanca No Vamos a cargar Artes marciales Crítico Vamos a hacer Magia negra A ver que hace Bien Duro Ese del medio Magia blanca Cura Vamos a curar A Gloria A ver Perfecto Heroísmo Ahí cayó El del medio Que era pesadito Y duro Vamos a darle A este ahora Ya ¿Me lo mató? No Tengo que curarlo Sí o sí Perfecto Y ahora sí A darle No más Se cubrió Pero de todas maneras Fue vulnerable Y ganamos la batalla Subimos de nivel Conseguimos un par de ítems Se hizo de noche Como pueden ver Después de la batalla Así que La variación Día y noche También está presente En el juego Y bueno Me parece que Para no spoilear Un juego Se hizo de día De determinadas características Vamos a Ir cortando Gameplay acá Para que ustedes Puedan aprovecharlo Probar la demo Y ver si les convence Comprarlo Yo creo que es un juego Que vamos a Terminar comprando Acá entramos En una mazmorra La cual Vamos a tener Seguramente Que enfrentarnos A distintos Enemigos Acá se amplía El mapa Podemos ir Descubriendo Sectores De la mazmorra Para poder Completarla Acá hay otro enemigo Que va a querer Pelear con nosotros Acá hay otro También Se nos acercan No se agarra No se agarra No se agarra Bueno vamos a pelear Contra este Para que vean Otra pelea Impresionante Lo que se ven Los enemigos El detalle Me encantó No nos curamos Nos van a matar Al equipo Estamos en problemas No tengo Revivir Pluma de Fenix Revivir Un aliado Perfecto No me mataron A otro Uy va Listo Llamo al horno Bueno Me mataron a otro Y me mataron al otro Como pueden ver Es una demo Y no es Un juego Fácil Me gusta eso también Fin de la partida Por ende Fin del video También Vamos a dejar Entonces acá Espero que les haya gustado Esta fue la demo De Bravely Default 2 Para Nintendo Switch Recuerden Suscribirse Comentar Likear Acá está el papelito Infaltable En nuestros videos Y nos vemos En el próximo video Hasta pronto Chau Chau